buenas tardes estimados amigos canal a rayo de luz aquí les saluda el rayo aquí seguimos trabajando fuertemente en vísperas de navidad hoy vengo a visitar a andrés y su abuelita vamos a ver cómo lo encontramos y vean ustedes este puente que se llevó este río en época de invierno y también es bueno decirlo que también las autoridades ya están reconstruyendo este puente allí les dejo las imágenes por lo menos en eso sí se pusieron las pilas las autoridades cuando va a estar terminado también esa es otra gran pregunta ya que aquí estoy en un día laboral y no hay gente trabajando ahí viene un cristiano ojalá no se nos caiga por allí está cruciendo el puente ojalá no se nos caiga y ojalá venga sobre la tarde y las sorpresas que vemos a andrés trabajando hola andrés trabajando andrés fuertemente desde la mañana para que esa obra bueno no te quito tu tiempo porque vas cansado te voy a ir grabando ahorrando para que están ahorrando ah estás ahorrando para la navidad cuánto ya vas a ahorrar cuánto te pagan al día 2.50 quetzales el bote y cuántos es al día con cuantos en quetzales cuántos en quetzales 30 quetzales ajá los botes sí ahí está la vida estimados amigos del buen andrés que trabaja para ayudarse él mismo y también a la abuelita aquí está trasladando material aquí andrés nos cuenta que está trabajando para la comida y también para comprar que pastillas está enferma la abuelita que tiene santo dios es complicado aquí bajar sin cargas y ahora con carga imagínense ahí está el pobre andrés trasladando material para ganar para comprar pastillas de su abuelita increíble y aquí viene otro compañerito de andrés también luchando por la vida y mientras andrés traslada material aquí está la abuelita también haciendo las tortillas esta es la vida de andrés y su abuelita como estamos abuelita pues aquí mire torteando torteando para el almuerzo qué tal de salud abuelita pues por la gran bendición de dios mire que me dio un poquito de catarro pero ya se me fue estaba enfermita del estómago me comenta ahí andrés pero ya me eché unas pastillas por ahí y mis vecinos vinieron y ¿le ayudaron también? sí me cocieron un montecito ah con pura puro monte sí con eso me alivio un poquito de mi espetoma ajá bueno ya por la gracia de dios ya ¿ya está mejor? ya estoy mejor mire qué bueno abuelita y luego me pasé en un día tiran cam pasó en cam ay que qué dolor qué será abuelita pues fíjese que yo lo que yo como la verdad mire que yo no puedo comer la carne de masaje me regalaron mi platillo ya lo sentí rico me lo comí claro a él no me hizo mal no me hizo mal y yo me lo comí mucho un poquito me comí él y se lo comió ¿tabes alérgica usted al marrano? pues no me sale nada de ah nada de ronchas solamente le dio diarrea sí el dolor y dolor de sombra yo como cositas pero mire yo como mis fideos pero es un poquitillo el hecho de correcto y ahí así lo comió solo él sí él sí le encanta las tortillas así doradas con aceite solo así se los come dorada con aceite eso se los come cuando me dice yo no quiero frijol y mamá me dice ¿qué frijol tengo ahí? sí pues pero me va a decir él me va a decir que le doren sus tortillas yo eso es lo único si no a veces viene una señora me deja quesitos para la quincera cuando me consigue el tic me lo dame güeceo eso le doy un ratito así lo vamos pasando porque ahora está como aquí está más cara las cosas ya no se puede comprar nada mire la carne de reza ¿cómo está ahora? carísima a 40 la libre santo dios a 25 la libre de cocer a 7 así a 7 carne que trae más o menos esos pelones sí pues ya no se puede comer carne está duro abuelita mira la libre puede estar a 17 la libre y si como compro una libra y yo tengo que ser en pedacitos para que alcance sin peso ok abuelita estamos estamos con la sucesión de las cosas ya el tomate está caro la libra de cebolla a 9 santo dios la libra de tomate a 6 los chiquitos grandes hasta 8 ojalá ojalá y que bajen y que bajen tamales sí ahí es donde aprovechan hacer los incrementos la verdad que esto quiere y la carne está muy cara la carne para echar a los tamales no solo el tomate ahora ya no se puede hacer tamales abuelita ya cuesta cuesta mire las señoras que venden y así a veces mes en cuando ¿cuánto dan un tamal? 6 que sale y trae un pedacitillo de carne mire y allá lejos de tomar y así ya no se puede ¿más es masa? más mejor comemos tamales ¿qué vale? ya casi no compro tamales ¿es mejor hacerlo? no lo que hago es mejor que piso voy a agarrar y con qué voy a comprar si ya no me alcanza para mi azúcar para mis guijones sí es cierto y ahí voy viendo como mi espíritu cabal sí es cierto abuelita porque yo mire lo que me dejan para ir contemplando si me asesinaste para tener mi azúcar mi fichón y va que la semana pasada se me fue la luz con esas candelas con candelas y ahí mismo hasta que así hasta la lunata se me terminó y compré mi grigón y eso es cierto abuelita ahí lo vivo luchando estirando el dinero fíjese para que alcanza cabal y ven ustedes ahí una suscriptora me dijo que le compré adornos para el arbolito de este Andrés ahí está bonito de ramas si es de un de un de un de un de un de arbolito de morrillo le dije ah de morrillo si pues ahí tiene todas las luces no hicieron falta bien y tiene todo ahí tiene todo y los ahorros también también ahí están los ahorros eso me recuerda los árboles navideños cuando éramos niños ve con los famosos brichos las esferas y las luces pero sobre todo que el arbolito era una rama como en este caso natural tienen espina verdad si pues ok gracias a Dios que con la presión y ahí Andrés ya encendió el arbolito navideño las luces del árbol navideño el año pasado me acuerdo que el año pasado le traje los adornos y todo si como te sientes con ese arbolito Andrés feliz ah bueno ok para ir la música ok está sucio Andrés pero es porque está trabajando Andrés sabes tu fecha de cumpleaños cuando es el 8 de mayo 18 18 de mayo 18 de mayo si es que aquí la suscriptora Elena de San Antonio Texas me mandó a preguntar abuelita cuando cumplía años Andrés entonces entonces es el 18 de mayo cuántos años tiene ahorita Andrés 11 cumplió el 18 de este mayo quiere decir que en el 2024 el 18 de mayo va a tener ya 12 años ah bueno ahí está la información entonces Elena de San Antonio Texas y hablando de Elena de San Antonio Texas me indicó que le entregar aquí a la abuelita y a Andrés 900 que sale esa abuelita para que le sirva ahí de bastante ya que pues la situación económica está bien pero bien difícil para ustedes ahí vemos a Andrés trabajando para ganarse los centavitos pero hoy también cae una bendición gracias a Elena de San Antonio Texas y también tengo más solo que nos va a servir para comprar ropa zapatos para Andrés la abuelita también y lo vamos a hacer en un pueblo para que haya posibilidades de que Andrés escoja su talla y también los zapatos así que ahí hay suficiente por ahora aquí para Andrés y su abuelita pero hoy vengo entonces de parte de Elena de San Antonio Texas abuelita Consuelo entonces de parte de Elena de San Antonio Texas le voy a hacer entrega de 900 100 200 300 400 500 600 700 800 y 900 de parte de Elena de San Antonio Texas muchas gracias se los agradezco bastante por esta ayuda esta me va a servir de grande porque con esto vamos a comer con él en estos días verdad porque como él nosotros vamos a la misa de las 9 de la noche aquí al pueblo ah se van a ir al pueblo si vamos a la misa si pues y vamos a la misa nos venimos y a veces los vecinos me regalan mis camales pero yo como la verdad lo utilizo más solo para para la comida la comida si entonces me regalen con eso paso la media con los que me regalen y los hijos que me mandan y se los agradezco bastante por esta esta ayuda que me han dado yo no tengo como pagárselo pero Dios nos va a bendecir en grande por esto es una gran ayuda para mí es una gran bendición de Dios así es abuelita y por mi patrocito estamos luchando a veces él me dice necesito comer algo bueno y se va y me dice el manillo dame bueno y se va ahí va a conseguir trabajitos que sea unos 15 20 que tal de algo cuando yo mire mire tengo mi quesito vaya si tiene mi libre apoyo se lo hago pero así tiene que ser como decir que tenemos que luchar unos salvadores correcto tanto como él y el babarillo me da lástima pedazo si no quiero que se fije la noche pero que puedo hacer a mí como ando como chiquito pero ahí está trabajando honradamente si eso es lo que yo le digo a él trabaja papa le dije si cuando el día que ya sea es más grande trabajar vos vas a saber cómo se gana el dinero y así vos vas a hacer luz para los demás correcto eso es lo que yo le digo lleva mis consejos y ahí vas a ver y te va a servir en grande yo sé que algún día le dije no todo el tiempo va a estar contigo le dije algún día Dios me va a hacer ese llamado le dije así es vos te quedas ya con esa experiencia de trabajar aunque sea aunque sea un pan le dije pues hay que ganarlo con el sudor del frente así es eso es lo que yo le digo ahorita pues con esta ayuda que usted pues que los señores me mandan pues se los agradezco bastante que Dios les bendiga y que pasen una feliz sanidad y un próspero año muchas gracias son mis deseos gracias abuelito y ahora de parte de Susana de California te voy a entregar también Andrés 800 quetzales ahí ahí sí que te vino a dar un oxígeno esta donación de Susana de California con 800 quetzales porque ahí estás sufriendo trasladando el material y aquí vas a tener para comprarle las pastillas a tu abuelita y también para cualquier cosa que necesites ok 100 200 300 400 500 600 700 y 800 quetzales de parte de Susana de California no había nada ni para pastillas muy bien Andrés gracias bueno cuídense para esa bolita y Andrés nos vemos a la próxima adiós chau